Todas las mañanas que está por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días, buenos días, buenos días Estamos despertando y queremos mandarle imágenes de La Paz Seis de la mañana con unos minutitos, bueno seis en punto en realidad Y ahí en el centro paseño ya hay movimiento, sí, ahí están nuestras caseras, están los señores transportistas Queremos decirles gracias por estar en nuestra compañía Pero en Cochabamba la gente sigue durmiendo, levántense, buenos días Hoy estamos con un programa imperdible, sí, de principio a fin Comenzamos de esta forma saludando a todo el país Seis de la mañana, un minuto, esta es nuestra cuenta regresiva Gracias por acompañarnos, buenos días a todos ¿Qué va a pasar con los estudiantes? ¿Qué va a pasar con los chicos que van a colegio o que asisten? Obviamente de manera virtual ¿Van a continuar las clases? ¿No van a continuar las clases? Esto lo digo después de que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Dijera, no señores, la resolución ministerial no es válida y deben continuar pasando clases de esta forma, de la manera virtual Pero tiene ahora el gobierno, en este caso el Ministerio de Educación, un plazo de 10 días para responder Y ayer han emitido un comunicado en el que han especificado que esta resolución, insisto, emitida por el Tribunal Departamental de Justicia es ambigua Pero, ¿cómo van a responder? ¿Qué es lo que van a alegar ahora las autoridades de educación? Porque bien le decía, están por un lado los padres de familia, por otro lado están los profesores Pero ¿qué va a pasar con los estudiantes de acá en adelante? Es un perjuicio increíble y nadie sabe cuál es el destino de la educación en Bolivia Bolivia, muy buenos días, siempre un gusto llevar la información hasta sus hogares Hay un tema que ha causado muchas repercusiones y también se han difundido fotografías y videos a través de las redes sociales en las últimas horas Se trata de la supuesta expareja del presidente Evo Morales Y es que el director nacional de inmigración ha confirmado que la familia de la joven Noemí Meneses Habría salido del país a través de un paso fronterizo irregular Situación que vamos a estar dando, seguimiento a la información porque hoy el director nacional de inmigración Marcel Rivas estará con nosotros para ampliar esta información Seis de la mañana con cuatro minutos, atención a todo el país porque revisamos cómo avanza la propagación del COVID-19 Ya tenemos nuestro mapa y vamos revisando estas cifras Casos confirmados, 105.050 hasta el momento Casos recuperados, 39.965 Decesos, 4.233 Coronavirus en Bolivia, Santa Cruz, casos confirmados, 38.862 Decesos, 1.519 Casos recuperados, 26.480 Atención al departamento de La Paz Los casos confirmados son 27.100 casos Decesos, 507 Casos recuperados, 2.381 Cochabamba, casos confirmados, 11.563 Decesos, 852 Y casos recuperados, 5.816 Coronavirus en Bolivia, atención que pasa en Tarija Casos confirmados, 6.317 Decesos, 147 Casos recuperados, 1.253 Revisamos ahora los casos confirmados en el Beini, 6.093 Decesos, 324 Casos recuperados, 765 Y atención al departamento de Oruro Los casos confirmados son 4.367 Decesos, 250 Casos recuperados, 1.230 Nos vamos ahora a revisar lo que sucede en Potosí Los casos confirmados, 4.420 Decesos, 168 Casos recuperados, 576 Suben los casos de coronavirus en Bolivia Atención Chukisaca Casos confirmados, 4.254 Decesos, 323 Casos recuperados, 1.162 ¿Qué sucede ahora en Pando? Los casos confirmados, 2.074 Decesos, 143 Casos recuperados, 302 Muy temprano, usted ya lo sabe Le presentamos la pregunta que ya está en nuestras redes sociales En Facebook queremos escuchar sus comentarios Por este dolor de cabeza que van a tener padres Maestros, propietarios de unidades educativas Y también los chicos en el colegio La pregunta dice lo siguiente Un fallo judicial revierte la clausura del año escolar Y le da al gobierno 10 días para concertar Con maestros, padres de familia Y los mismos estudiantes Por su parte, el Ministerio de Educación Ha rechazado el fallo Y anuncia un recurso La incertidumbre crece aún más Según ustedes, escuche por favor ¿Qué decisión es la más conveniente Para los estudiantes a estas alturas del año? Hay 10 días para concertar Y ahí está la pregunta La hemos puesto sobre la mesa Usted tiene la respuesta Y a propósito de este tema ¿Qué dicen en Cochabamba? ¿Qué repercusiones hay? Le pregunto a Martín Colquemartí ¿Cómo estás? Buenos días Hola María, ¿cómo están? Buenos días Sí, la Asociación Departamental de Colegios Privados Se ha manifestado durante las últimas horas Ha contestado también Ha contestado también por nuestro medio de comunicación Y han señalado Que ellos están de acuerdo Con esta anulación Que se ha establecido De lo determinado Por el Ministerio de Educación Incluso con toda la perspectiva De poder volver a clases virtuales Si así se lo decide Pero por ahora La confusión reina todavía Sobre cuál va a ser el rumbo de la educación Durante las próximas semanas Tomando en cuenta que además Hay algunas unidades educativas privadas En Cochabamba Que también tomaron la decisión De seguir un rumbo De reforzar algunos contenidos A través de las clases virtuales Que es algo que se está dando En varias unidades educativas Pero el componente Y la postura en este momento Es apoyar esta anulación De lo determinado inicialmente Por el Ministerio de Educación Respecto a suspender Las actividades escolares Y cerrar el año escolar Y es como dices, ¿no Martín? Tal parece que va a reinar Todavía la incertidumbre Y esta confusión Los padres de familia Ni los maestros saben En qué va a quedar El tema del retorno A las clases de manera virtual O no ¿Qué dirán las autoridades al respecto? Más adelante estaremos ampliando este tema Gracias Martín ¿Qué época la que estamos viviendo? No sabe cómo venimos acá Al canal de abrigados Absolutamente todos Porque o fuertes vientos Por el occidente En el oriente lluvias John, buenos días ¿Cómo estás? Tú también muy abrigado Vamos a tener un brusco descenso En las temperaturas Buen día, ¿cómo te va? Correcto Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días amigos En toda Bolivia Y evidentemente abrigados ¿Por qué? Porque ya durante esta semana El Servicio Nacional de Hidrometeorología Ha anunciado precisamente El descenso brusco de temperaturas No solamente en la ciudad de La Paz Sino también en diferentes regiones del país Como tú puedes observar Hay alguna gente que sale evidentemente Muy tempranito Vamos a ver al frente Con el abrigo correspondiente Están muy abrigados las personas Porque las temperaturas bajas se sienten Te decía que el tsunami Ha pronosticado por ejemplo Vientos fuertes Nevadas Descenso de temperaturas Además de nevadas en regiones Que habitualmente no se había Se ha pronosticado un descenso Desde 9 a 15 grados Imagínate principalmente en regiones Como el Chaco de Tarija Estamos hablando de Santa Cruz Beni, Chuquisaca Así explica precisamente El Servicio Nacional de Hidrometeorología También va a existir algún tipo de nevadas Como también descenso de temperaturas Fuertes vientos en regiones Pongan mucha atención En regiones como Oruro, Potosí Y también La Paz Hasta el fin de semana Es una amenaza importante Que se va a realizar En el tema de las actividades usuales Para las personas que evidentemente Realizan algún tipo de actividades O simplemente si nos quedamos en casita Hay que tomar las previsiones Porque no te olvides Héctor Que en algún momento también Este tipo de fuertes vientos Han pues Hecho volar calaminas Han dañado infraestructuras Y todo eso se tiene que prever Por la amenaza Que se da Desde el día de hoy Hasta fin de semana Seguimos en el Servicio Nacional De Hidrometeorología Bueno, se atrasó el invierno Llegó tarde Llegó tarde para agosto Quizás continúa hasta septiembre Y gracias John por este contacto Y para finalizar A ver si me cuentas Dónde te has comprado Esa chompa con semejante cuello Porque es lo que vamos a necesitar Para cubrir nuestras gargantas Ahí te dejo la tarea Gracias John 6 de la mañana 13 minutos ¿Qué sucederá con la educación En nuestro país Si precisamente La sala constitucional Deja sin efecto La resolución ministerial Que clausura el año escolar Con esta determinación Se tendría que retomar Las actividades escolares Se trata de la sala Constitucional primera Del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz Que dejó sin efecto La resolución ministerial Que clausuró Las actividades escolares De la gestión 2020 Los vocales Que aprobaron La acción popular Habrían considerado Que dicha resolución Vulneró Los derechos De los estudiantes Al resguardar A través de una acción popular El derecho a la educación Que como han señalado En Bolivia Estaba siendo lesionado Por el órgano ejecutivo En este sentido Es que la Defensoría Del Pueblo Que estuvo presente En dicha audiencia Sostuvo que ahora El Ministerio de Educación Tendría un plazo De 10 días Para poder reanudar Las actividades educativas En sus distintas modalidades La Defensoría Del Pueblo A través de ustedes Como medios de comunicación Hacemos la exhortación El llamado Para que el Ministerio De Educación Tenga la voluntad política De restablecer El derecho a la educación De nuestras niñas Niñas y adolescentes Que en este momento Están viéndose limitados Este recurso De acción popular Fue presentado Por la diputada Lidia Pati Del Movimiento Al Socialismo Hay más repercusiones Sobre este tema Los asambleístas Dicen que están Confundidos Con esta nueva Determinación De la justicia Y la pregunta Que se hacen es ¿Qué va a pasar Con la educación En Bolivia? Luego de que La diputada Del MAS Lidia Pati Diera a conocer Que la acción popular Presentada por su persona Para revertir La clausura Del año escolar 2020 Tuviera éxito Retornar A la educación Nuestra educación Tiene que Continuar Diez días Tiene Presidenta Organizarse Parlamentarios Desde su parecer Apuntan Que el conflicto Por la educación Persiste Más con esta Determinación Que el ejecutivo Debe resolver A estas alturas El ministro Debe haber Ya Dado certidura Al país Cómo se va a manejar La educación Pero seguramente Está esperando Que nuevamente La población Salga Las calles Reciben La solución Las acciones Del ministerio De educación Deberán ser Las que puedan Subsanar Este problema Más cuando Más cuando No se solucionaron Los pendientes Con colegios Particulares Padres de familia Y los escolares Por salvarse De O controlar Esos actos De reivindicación Y de lucha De los maestros Parece que Han sacrificado A los niños Y a los jóvenes En la educación Se espera El pronunciamiento Del ejecutivo nacional Mediante el ministro De educación Más a sabiendas Que existe Un plazo De diez días Para que se encaminen Soluciones Y se prevalezca El derecho A la educación Según el fallo De la acción popular Y bueno Le cuento Que en Sucre También se han generado Diversas repercusiones No solamente Entre los propietarios De las unidades educativas Y los padres de familia Porque lo cierto Dentro de todo En medio de este conflicto Es que al conocer La determinación De la sala constitucional Primera de la paz De dejar sin efecto La resolución ministerial Cero cincuenta Que determinaba La clausura Del año escolar Hay pronunciamientos Desde el magisterio urbano Consideran que la educación Fue víctima De las pugnas De los políticos Que lamentablemente No habrían priorizado Un derecho De los bolivianos Mientras tanto Los padres de familia Dicen estar Más confundidos Pero que esperarán La determinación Que asumirá El ministerio de educación Magisterio rural Magisterio urbano Padres de familia Y madres de familia Tanto de colegios privados Como de colegios públicos Deben entrar En una mesa de diálogo Y ser escuchados Como actores De la educación Los políticos Se han aplazado No han sabido responder Hasta ahora Ante estos dos problemas Y por eso Como magisterio Reivindicamos ahora La autonomía De la educación Que sean los padres De familia Los estudiantes Y los maestros Los que definamos Las políticas En educación Bueno y sobre este tema En Cochabamba Los representantes De los colegios particulares Están de acuerdo Con retornar A las labores escolares El Tribunal de Acción Popular Dictaminó La anulación De la resolución De la clausura Del año escolar Las repercusiones No se dejaron esperar El presidente De la asociación De colegios particulares De Cochabamba Se pronunció Nosotros no tenemos Ningún problema Porque ustedes conocen Y toda la sociedad civil Nos están trabajando Vía internet Con nuestros estudiantes Cada colegio Tiene su plataforma Los profesores Han sido debidamente Capacitados Horas antes de conocer Esta resolución Héctor Arce El presidente De la asociación De municipios De Cochabamba Manifestaba lo siguiente Bien o mal Se estaba dando Continuidad Con las clases virtuales Clases semipresenciales Y en algunos casos Profesores patriotas Estaban recogiendo Kilómetros Para llegar a sus alumnos Y impartir la educación Arce dice Que los municipios Están en la posibilidad De adquirir Insumos de bioseguridad Para las unidades Educativas De las áreas rurales Podemos tener Clases presenciales Porque estamos hablando De cinco Perdón De diez Quince Treinta alumnos Máximo De una unidad educativa El Ministerio de Educación Tiene un plazo De diez días Para que diseñe Políticas aplicables Para el reinicio De clases En otros temas Algunos asambleístas Aseguran Que los créditos Internacionales Permiten la factibilidad Del pago Del bono De los mil bolivianos Pero sin embargo Existen todavía Algunas diferencias En las cifras Con los préstamos Internacionales Confirmados por la Asamblea Legislativa Surge la duda De cuál será el bono Que se irá a pagar Si es el de quinientos Bolivianos O el de mil Que se anunciaron Días atrás Al respecto Es Edgar Montaño Diputado del Más Que asegura Que alcanza Para pagar Ambos bonos Si se paga El bono Salud Que propone La señora Yanine Áñez Se paga El bono Contra el hambre Del señor Luis Arce Catacora Todavía sobra Plata Por lo tanto Que no se diga Que el parlamento Le está bloqueando Los créditos Al respecto Es Shirley Franco Diputada de UD Quien también asegura Que son los parlamentarios Del Más Los que continúan Bloqueando El desembolso De los dineros Para el pago Del bono Salud Solo se han aprobado Dos créditos De aproximadamente Ocho Que se encuentran Bloqueados Dentro de este parlamento Por tanto Será el órgano Ejecutivo Que son los que ejercen La titularidad En este caso Del gobierno Quienes definirán Cómo se va A invertir Desde la percepción Del diputado Hugo Sandoval Nos explica Que los montos Aprobados La jornada pasada Son puntualmente Para el bono De mil bolivianos Que el ejecutivo Ya puede otorgar El bono del hambre Se va a pagar Son mil bolivianos Que se incluyen Que son fruto De dos créditos Uno es el crédito Del banco mundial Para mencionar Los dos créditos Que se han aprobado Justamente en los anteriores días Y que estamos esperando Entre otras leyes Que se promulgue Por parte del ejecutivo Es el poder ejecutivo Mediante la presidenta Del estado Que puede instruir El pago De este bono Que según se entiende Tendría la misma forma De pago Que los anteriores beneficios Por los daños causados Por el coronavirus Y si estamos hablando De dinero Existe un grupo De personas Que se adocitan Puertas de la asamblea Legislativa ¿Cuál ha sido El propósito? Ellos exigen La devolución De sus aportes De las AFPs Existiría un proyecto De ley Que de ser aprobado En la asamblea Legislativa Plurinacional Y posteriormente Promulgado Por el ejecutivo Obligaría A las gestorías De aportes A tener que devolver A los aportantes Sus AFPs En este sentido Es que la protesta Exigía a los asambleístas Dar celeridad A su demanda La asamblea Legislativa Plurinacional No ha tratado Hasta ahora El proyecto De ley De devolución De aportes Y menos aún La presidenta Áñez No quiere devolver Los recursos económicos A los trabajadores Ni siquiera Para salvar su vida En América Latina México Colombia Chile Perú Costa Rica Uruguay República Dominicana Y El Salvador Tienen sistemas De ahorro individual Que en algunos casos Coexisten junto A otros modelos En países como Argentina y Perú Es que se registraron Este tipo de demandas Toda consecuencia De una crisis económica Que se vive En la sociedad Como consecuencia Colateral De los efectos De la pandemia Cambiamos ahora De información Y vamos a hablar Acerca de los bloqueos De 12 días Que se han registrado En nuestro país Además que denuncias Que suman Contra el expresidente Evo Morales Políticos manifiestan Que esto está Debilitando Al movimiento Al socialismo El movimiento Al socialismo En la última temporada Se vio golpeado Por una denuncia En contra de Evo Morales Por aparente estupro Además se lo vincula De manera directa Por los bloqueos Y movilizaciones Instruidas por el pacto En la situación Que se atribuye A una fractura En este partido Político Al respecto Situación que se acusa Causó una fractura Al interior De este partido Político Al respecto Edgar Montaño Del MAS No hay ningún Descarbejamiento Ni un debilitamiento Absolutamente Del movimiento Al socialismo Simplemente Es que Los partidos Políticos Quieren beneficiarse Indicando que Nosotros estaríamos En peleas Internas Y algunas situaciones Que no son La realidad Lo segundo Es que Un periodista Extranjero Quiere hacerse De fama Con Historias De faldas Parlamentarios De oposición Rechazando Todas estas irregularidades Apuntan que El MAS Se vio desgastado Y debilitado Por este panorama Reciente Esta pérdida De legitimidad Ha mermado No solo El apoyo Del movimiento Al socialismo Pero sino También Expresa Que el movimiento Al socialismo Se ha extraviado Creemos Que ninguna Persona Puede tener Impunidad Frente a Esos delitos Que son Corrupción De menores Tiene operadores Que han fallado En su trabajo Sin embargo Ellos no quieren Ser gobierno Y se muestra Claramente En sus acciones Y en su trabajo Unos descartan Acusaciones Otros rechazan Las irregularidades La realidad Es que Las pugnas Políticas Como la pandemia En el país No se han detenido Más aún Cuando se asoma La fecha electoral Hay más Sobre este tema Porque migración Ha confirmado Que la familia De la supuesta Expareja De Evo Morales Habría salido Del país Pero por un paso Una frontera En realidad Ilegal La dirección General de migración Activó sus mecanismos Investigativos Para obtener Información Sobre la fuga De los familiares De la joven Noemí Quien aparentemente Tuvo una relación Sentimental Con el expresidente Evo Morales Y por el cual Se aperturó Un proceso Investigativo Por estupro En referente Al caso Lo que podemos Afirmar Es que En el caso De la víctima La señora Noemí Meneses Y no salió Por un punto De control Migratorio Autorizado Es decir No existe Ningún registro En el sistema De control Migratorio De la señora Meneses En cuanto a La salida Del país Recientemente Evo Morales Fue visto en Argentina Jugando un partido De fútbol Junto a Andrónico Rodríguez Y Leonardo Loza Donde también Se observa La supuesta Víctima De estupro Estamos de acuerdo A todos los decretos Supremos establecidos Y en la actual Vigencia En nuestro país En una época De emergencia Por lo tanto El tener Un movimiento No autorizado Por nuestras fronteras Toda vez que Las fronteras Están cerradas Constituye un delito Así también Cámaras de un medio De comunicación De la ciudad De Ushuaio Captaron al Exmandatario De estado En compañía De una joven Que aparentemente Se trataría De Noemí En Bolivia Tenemos alrededor De siete mil Kilómetros De frontera A lo largo De todo El territorio Nacional Y existen Registrados Aproximadamente Ciento treinta y cinco Puntos no autorizados Para el tránsito En nuestro país Y sin duda alguna Que es un trabajo Muy difícil Controlar Todos estos puntos El director General de Migración Agregó Que analizan También Constituirse En parte Cerellante Contra el capitán De las fuerzas armadas Quien habría ayudado A la familia A cruzar Lo último En información Incendio De un vehículo Dentro De una vivienda El mundo Gutiérrez Nos va a ampliar La información En directo Por favor ¿Dónde se encuentra? ¿En qué zona? Nicole Estamos en la zona Norte de la ciudad En el tercer anillo De la avenida Mutualista Y Alemana Dentro de este domicilio Que se ha registrado Este incendio vehicular Estamos viendo Que los bomberos Ya están casi terminando De trabajar Sobre esta situación De emergencia Que se registró A horas De la mañana De este día Jueves Es una situación Algo complicada Que asustó También a los vivientes De aquí De la zona Que se encuentran Fuera del domicilio También Señoras Muy buenos días Ustedes estaban Durmiendo Cuando sucedió esto No A nosotros Nos llamaron A mi esposo Lo llamó Mi sobrino Que es el dueño Del auto Que se estaba Erdiendo su auto ¿No saben Qué fue lo que sucedió? No saben Dice Un momento a otro ¿Hace cuánto tiempo? Mira hace una media hora Que nosotros La escuchamos La sirena Y recién vinimos Pero mi esposo Se vino antes Bueno Ya no hay mucho Que rescatar El auto Está totalmente Calcinado Prácticamente Nicole Estamos viendo Nos encontramos Con el encargado De la unidad De bomberos Quien nos va a brindar Un reporte preliminar De lo sucedido Muy buenos días ¿Cómo está Señor Buenos días? En lo cual La llamada De los vecinos De acá De su lugar Una vez verificado Se puede evidenciar Un incendio vehicular Gracias a Dios No hubo daños personales Se puede controlar En este momento Están realizando Los enfriamientos Correspondientes Los bomberos ¿Qué se presume Que habría ocasionado Este incendio? Mira Aún desconocemos Todavía Una vez que concluye Al trabajo Se va a realizar Una inspección ocular Y se va a determinar A causa del incendio Bueno Daños totales ¿No? Sí, sí Perfecto Muchísimas gracias El reporte entonces De la unidad De bomberos Que ha llegado Rápidamente Para trabajar Con dos unidades Dentro de este domicilio Como les decía Ubicado Entre la avenida Alemana y Mutualista Del tercer anillo Interno Era un vehículo Pequeño Estamos viendo Que ha terminado En cenizas Prácticamente Totalmente calcinado Lo estamos viendo Era un Toyota Starlet Que bueno Ahora ya poco queda Que sirva de él Lamentablemente Como les decía La familia Se ha visto afectada Por la situación Pero afortunadamente No hay daños personales Nicole Afortunadamente No hay daños personales Y bueno Lamentamos mucho De verdad Este hecho Hay que tener precaución También ¿No? Ante esta situación En el mundo de Gutiérrez Que pena de verdad Bueno La familia Que está ahí Lamentando lo sucedido Vamos a continuar Con más información Esto ha sucedido Hace instantes En Santa Cruz Valentina Contigo Sí Nicole Y un saludo A todo el país Como siempre Espero que tengan Un lindo día Y queremos invitarlo A participar De nuestra pregunta Del día En este momento Tome su celular Ingrese nuestra página En Facebook O su computadora Lo que tenga a mano Y búsquenos Al día de Bolivisión Porque ya estamos Esperando su participación ¿De qué vamos a hablar El día de hoy? De las clases Diez días para concertar Un fallo judicial Revierte la clausura Del año escolar Y le da al gobierno Diez días Para concertar Para concertar Con maestros Padres de familia Y los mismos estudiantes Por su parte El Ministerio de Educación Rechazó el fallo Y anuncia un recurso La incertidumbre crece Aún más Según usted ¿Qué decisión Es la más conveniente Para los estudiantes A esta altura del año? A ver los papás Los invitamos a participar Entonces Búsquenos Al día de Bolivisión Estaba ahí la pregunta Y estamos esperando Su respuesta Por supuesto Les agradecemos Por su compañía Más información Estamos ya En contacto directo Con el doctor Marcel Rivas Y en el director Nacional de Migración Para hablar Acerca de las denuncias Que hay en contra Del expresidente Evo Morales Y sobre la supuesta Salida De familiares Que serían De la expareja También De este señor Doctor ¿Cómo está? Buenos días Nicole Roselo Saluda Muy buenos días Muchísimas gracias Por la invitación ¿De qué manera Doctor Se están llevando adelante Las investigaciones Que corresponden Precisamente Contra las denuncias Del expresidente Evo Morales Y sobre personas Que serían familiares De la expareja Que habrían salido De manera ilegal Del país Bueno Todos ustedes Y toda la población Ha sido testigo De la denuncia En todos los medios De comunicación Y sobre todo De las declaraciones De nuestro viceministro En sentido De que Los familiares Y la misma Señora Noemí Que ha sido En todo caso Víctima De este De este hecho Del expresidente Pues habrían salido Del país Lo que nosotros Debemos informar Dentro del Ámbito De nuestra De nuestras funciones Establecida en la ley Tres setenta Y todos los decretos Reglamentarios Este siguientes Es que Tanto la señora Noemí Como Los familiares Que están involucrados En el hecho Del robo De una vagoneta No tienen Ningún registro De salida Por algún punto De control migratorio Establecido Es decir No atravesaron Por ninguno De los puntos De control fronterizo Tanto terrestres O aeroportuarios Quiere decir Que la salida Del país De estas ciudadanas Y de la ciudadana Y de sus familiares Fue a través De un punto De no autorizado De acceso Hacia otro país ¿Qué información Tienen Sobre algún Miembro De la familia De la supuesta Pareja Del expresidente Edo Morales Estaría en el país? Bueno Esas investigaciones Las está llevando Adelante El ministerio De gobierno Y a través Del viceministerio Del régimen interior Seguramente Ellos van a poder Dar toda la información A quienes les corresponde Sin embargo Lo que nosotros Podemos afirmar Es que en el ámbito De nuestras competencias Y como administradores Responsables De los puntos Fronterizos Pues no existe Un registro Oficial Formal De que estos ciudadanos Tanto la señora Noemi Como los familiares Que están involucrados En este hecho Ilícito Pues atravesaron Un punto de control Migratorio Establecido Quiere decir Que evadieron Frontera En caso De que estuvieran En otro país Sobre esa situación Es muy importante Dar a conocer A la población ¿Qué reporte Migratorio tiene? La señora Noemi ¿Se conoce? ¿Dónde estaría En estos momentos? Bueno Pues lo que pasa Es que según El reporte migratorio La señora Noemi No registró La salida De nuestro país Es decir No salió Por un punto De control Migratorio Establecido Es por eso Que el ministerio De gobierno Y el viceministerio Del régimen interior Están haciendo Las investigaciones Y como todos ustedes Escucharon Y pudieron ver En la prensa Inclusive habría Un militar Involucrado En este hecho Irregular Porque resulta Que en condiciones Normales Evadir la frontera De nuestro país No significa Un delito En sí Pero no hay Que olvidarse Que estamos viviendo Una emergencia Las fronteras Están cerradas Y al estar cerradas En las fronteras Se debe cumplir Un protocolo Establecido Por la comisión De repatriaciones Que la conforma El ministerio De gobierno Ministerio De defensa Ministerio De obras Públicas Por supuesto El ministerio De salud Y la cancillería Y este protocolo Indica que Se debe Hacer una solicitud Un requerimiento Formal Para la salida Hacia otro país Pero adicionalmente El otro país Tiene que aceptar El ingreso De estos ciudadanos A través de su propia Comisión En el caso De Argentina La comisión Conformada Por las autoridades Pertinentes Y es así Que en coordinación Entre ambas Cancillerías Tanto la cancillería De Bolivia Como la cancillería En este caso De Argentina Dan el aval Y la aceptación De que Un ciudadano Determinado Ingrese A otro país Este protocolo No se cumplió En el caso De la señora Noemí Y sus familiares Bien doctor De aquí en adelante ¿Qué tipos De acciones Va a realizar Migración Referente a esta situación Y en contra De Evo Morales También Bueno Como todos ustedes Saben El señor Evo Morales Es prófugo De la justicia Está Buscado Por varios delitos Y bueno En el ámbito De nuestra aplicación Al ser nosotros Un ente administrativo Pues coadyuvaremos En todo lo necesario Para que estas investigaciones Se lleven adelante Para que En caso de que Todos los delitos Por los cuales Se los está acusando Pues puedan responder Ante la justicia ordinaria Ante la justicia ordinaria De nuestro país Eso es algo Muy importante El señor Evo Morales Es mismo Nos dijo Nos dijo a todo El país Que aquel Que fuga del país Es un delincuente Confeso Pues sabemos Que el señor Evo Morales Es un delincuente Confeso Y además Que ha destruido Ha intentado Destruir la democracia En nuestro país Y por supuesto Que debe responder Ante la justicia Debe volver Al país Para responder Ante la justicia Ordinaria Por todos sus crímenes El doctor Marcel Rivas Director Nacional de Migración En nuestro país Ha conversado Con nosotros Esta mañana Queremos agradecerle Que tenga un buen día Y sin duda Daremos seguimiento A esta información Que tiene que ver Precisamente Con la supuesta Expareja Del expresidente Evo Morales Que habría salido De manera ilegal Del país Y además De su familia Gracias por conversar Con nosotros Que tengan un buen día Vamos a continuar con más Quédese junto a nosotros Por favor Porque más adelante Hablaremos de El encierro Durante la cuarentena Desespera a muchos Eso es cierto Las cuatro paredes Pueden ser peligrosas Pero ¿Qué tipo de consecuencias Pueden desencadenar? ¿Cómo podemos lidiar Con este problema En medio de esta Pandemia de coronavirus? Quédese con nosotros Pero también Le contaremos De los diputados Del MAS Que insisten En un salvoconducto Para exautoridades Que se encuentran En la Embajada de México Caen árboles Por las inclemencias Del tiempo En Santa Cruz El Mundo Gutiérrez Nos va a ampliar Esta información ¿Dónde se encuentra? Por favor En que avenida Nicole, estamos en pleno Segundo anillo Justo fuera De la Secretaría De Recaudaciones Municipal Donde se registra Esta situación Debido al mal clima Que se ha dado Durante toda la noche Y la madrugada De este jueves Lo que ha provocado Que se caiga Este árbol Que es bastante grande Unas dimensiones Bastante importantes Que han prácticamente Trancado uno de los carriles Principales del segundo anillo Y lo que ocasiona Que los vehículos Tengan que desviar Justamente Para poder Bueno Ir por el otro carril Y esto es lo que complica La situación ¿No? Durante toda la noche Hemos tenido vientos Muy pero muy fuertes Y todavía continúan Además De la lluvia Que persistirá En el transcurso De la semana Y esto bueno Se está repitiendo En distintos puntos De la ciudad Estamos viendo Que los vehículos Ya tienen que desviar Por el otro carril Esto es un perjuicio Porque hay quienes No ven el árbol a tiempo Debido al mal clima Y tienen que a veces Hasta llegar a pasar Por debajo Lo que también Bueno Frega los vehículos He llamado a las autoridades A que puedan hacer algo Al respecto Debido a que el árbol Está toda la noche Ya en el lugar Y como le decía Está perjudicando El tráfico Y también Más árboles caídos En distintos barrios Que vamos a estar recorriendo Próximamente Nicole A tomar precaución Entonces Ante esto Registrado en Santa Cruz Gracias de nuevo Por la información De inmediato Seis de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Porque ya está ahora Se registran largas filas En el Ceresi En Cochabamba Para empadronarse Martín Col Que estamos con usted ¿Cómo están Nicole? Buenos días Sí Hay que remarcar En el marco De lo que está pasando Aquí justamente En Puertas del Ceresi Que es el único punto Para empadronarse Si es que usted Hace cambio de domicilio O si está llegando Al exterior Por ejemplo Y por eso Es que la fila Es bastante larga Como se puede apreciar Hay diecinueve puntos En el departamento De Cochabamba O perdón Veinte puntos En el departamento De Cochabamba Y solamente en este Se puede hacer Cambio de domicilio O se puede hacer De lo contrario También cuando uno Ha estado en el exterior Hacer el registro En los otros diecinueve Se tiene que realizar El empadronamiento A los jóvenes Y hay algunos reclamos Justamente Que remarcan De que deberían habilitarse Otros puntos Para poder También atender a la gente Y eliminar estas filas En Puertas del Ceresi La oficina central Porque evidentemente Hay concentración De gente Entonces Esa es la situación Que por lo menos vemos Y hoy una jornada Con una llovizna Con temperaturas bajas Complica la situación De la gente En verdad Usted puede ver Las que están abrigadas Y muchas han pasado Ya varias horas aquí Gracias Martín Por la información Esto es lo que está Aconteciendo en Cochabamba Muchas gracias Continuamos con más Hace un momento Se lo decíamos Porque este fallo Que anula Justamente la suspensión Del año escolar Ha sorprendido a más de uno Los padres de familia Por ejemplo Que ya se pronunciaban A través de las redes sociales Las autoridades también A propósito de ello Estamos con el señor Edwin Herrera Vocero de Juntos Don Edwin ¿Cómo está? Muy buenos días ¿Cómo reciben ustedes Esta determinación De la justicia? Muy buenos días Bania Un saludo enorme A la audiencia De Bolivisión En todo el país Este tema Tiene tres maneras De ser abordado De manera política En el tema judicial Y por supuesto Del lado social familiar En el lado político Este es un nuevo intento Del movimiento al socialismo A través de sus operadores políticos En diferentes instancias De querer generar otra vez Complicaciones para el gobierno De la presidenta Áñez Quieren que los niños Y los alumnos Retornen A sus unidades educativas En medio de la pandemia Del coronavirus Estamos con 105 mil contagiados Con más de 4 mil muertos Y lo que quieren A través de esta acción popular Es que los alumnos Los estudiantes Se retornen A clases de manera presencial Esto es muy grave Esto es Querer generar Otra vez Una masacre Parecida a la masacre De la falta de oxígeno En estos bloqueos inhumanos Que hemos vivido Los anteriores días No es posible pensar Que los niños Deban retornar A sus unidades educativas Cuando estamos En el pico más alto De la pandemia Del coronavirus Por eso es que decimos Que esta es una nueva acción Política Que busca primero Confusión Luego convulsión Y finalmente Protestas ciudadanas En contra de una determinación Del gobierno De la presidenta Ahora La defensora del pueblo Ha señalado Que la intención Con esta acción popular No es que los estudiantes Retornen a las aulas A las clases De manera presencial Pero que si se garantice El derecho Que según esta autoridad El gobierno Habría vulnerado Bueno La peticionaria Quien tramita La acción popular La diputada Lidia Patti Del movimiento Al socialismo Señaló Con mucha claridad En las pasadas horas En varios medios De comunicación Que el objetivo De esta acción popular Es que los niños Retornen De manera presencial A las unidades educativas Entonces Que se fije bien La defensora del pueblo En lo que habla Su correligionaria De partido Pero además La defensora del pueblo Se olvida Que el derecho A la vida Es también Fundamentalísimo Es incluso De mayor jerarquía Constitucional Que otros derechos Como la educación La salud El libre tránsito El derecho A la vida Es el derecho Más importante Que protege Nuestra constitución Entonces La defensora del pueblo Quiere que Unirse a esta Intencionalidad política De llevar a los niños Otra vez a clases Presenciales Vulnerando el derecho A la vida Quieren otra masacre Como la que hubo La masacre del oxígeno Bueno No entendemos La verdad La posición De la defensora del pueblo Don Edwin Ahora La justicia ha determinado Diez días Ha dado un plazo Para que se reúnan Todos los sectores involucrados ¿El gobierno va a convocar A los maestros Padres de familia O no lo va a hacer? Bueno Se van a tomar Dos acciones De manera inmediata La primera Es que se va a plantear Un recurso De complementación Y enmienda A la resolución Emitida por el juez De garantías El juez Israel Campero Y esto va a ser En las próximas horas De tal manera Que aclare su resolución Que es muy confusa En varias partes Del contenido De este instrumento Judicial Y segundo Por supuesto que si Se va a acudir Al tribunal Constitucional Plurinacional Que ya tiene que emitir Luego una sentencia Constitucional Que tiene dos caminos O ratifica Esta resolución Que pretende Poner en riesgo La vida De los alumnos Retornándoles A clases presenciales O la revoca Por falta De fundamento Jurídico Y por tanto Seguiría en pie Seguiría vigente Como va a estar Hasta que No se emita La sentencia Constitucional La decisión Del Ministerio De educación De clausurar De suspender El año escolar Dos mil veinte Entonces don Edwin Para entenderlo bien Por favor Para que quede claro Para toda la población El gobierno ¿Qué va a hacer En estos diez días? ¿Va a convocar O va a presentar Primero estas acciones? Primero se van a presentar Estos recursos Que establece la ley Lo primero es Este recurso De complementación Aclaración Y enmienda A la decisión Del juez Campero Y segundo Por supuesto Se va a trasladar Este tema Al Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional Tiene que admitir En su comisión respectiva Y luego tratar El fondo De la solicitud Que nos imaginamos Va a llevar Varios meses Entretanto Bania Sigue vigente Sigue en pie Sigue En plena vigencia La decisión Del Ministerio De educación De clausurar Del año escolar Que no significa Bania Que los chicos Y las chicas Han dejado De recibir educación Siguen recibiendo Educación De manera virtual Es más Bania Hay chicos De sexto De secundaria De bachillerato Que ya están Inscribiéndose También de manera virtual A las universidades Públicas Y privadas Del país O ya se están Registrando Para los cursos Prefacultativos En varias universidades Del país Entonces Ya La normalidad Si vale el término Está imponiéndose Sobre estos deseos Políticos Del movimiento Socialismo Pero no todos ¿No? Señor Herrera Están Justamente accediendo A la educación virtual Por ejemplo Hay muchos padres Que han perdido Su empleo Ya no tienen El dinero Para poder pagar Las pensiones Ahora también Hay denuncias De que en algunos Colegios Están obligando A los padres Están forzando A los padres De familia A la continuidad De estas plataformas De estas plataformas virtuales Es más Les están cobrando Dinero extra ¿Se sabe? ¿Se conoce de esto? Personalmente Yo no conozco Este tipo de denuncias Pero es bueno Pasarle el dato Yo lo voy a hacer Al ministro de educación De tal manera Que verifiquen Si hay este tipo De anormalidades Lo concreto Es que muchos Colegios particulares Y también En unidades Educativas Fiscales Son los profesores Que comprometidos Con la educación De los alumnos Siguen impartiendo Educación A través de medios Virtuales Y el ministerio De educación Ha establecido Toda una estrategia Toda una plataforma Para que en aquellos Lugares Donde no haya internet Porque sensiblemente El satélite Tupac Katari No cumplió su función De llevar internet A todos los rincones Del país Se van a utilizar La radio El canal estatal Y otras maneras De impartir educación ¿Qué quiero decir con esto? Se ha clausurado El año escolar Es verdad Pero se sigue Impartiendo Contenidos educativos A los alumnos De manera virtual Y próximamente A través de otras modalidades Le expreso lo que dicen Los padres de familia Y los propios estudiantes Están en incertidumbre Están confundidos No saben Si van a retomar Las labores educativas De manera virtual Presencial O finalmente Se va a dar seguimiento A esta resolución ministerial Yo les planteo Un desafío Bania Que hagan sondeos Periodísticos Si los papás Y los propios alumnos Quieren volver a clases En medio de la pandemia ¿Qué está primero? Defender la vida Defender la salud O acatar Aceptar esta decisión política Hay que decirlo Es una decisión judicial Con fines políticos Así que yo creo Que hay que escuchar El criterio de la gente De los papás De los alumnos Y de los propios profesores Porque Bania Un niño O un alumno Que vaya A su unidad educativa A su escuela A su colegio Puede contagiarse Luego puede contagiar Al profesor Al personal administrativo Y retornando A sus hogares Contagiar A sus familiares Es grave Esta es la intencionalidad Quieren una nueva Masacre en el país Y el gobierno nacional Por supuesto Que no lo va a permitir Vamos a estar pendientes De estas acciones De las cuales usted Nos ha informado El día de hoy ¿Qué va a pasar Con relación a este tema? Porque varios representantes De los padres de familia Se han pronunciado Unos están a favor Otros están en contra ¿Qué va a pasar Todavía prima La incertidumbre En el país Con relación a este tema? Y en minutos También estaremos hablando Con la defensora del pueblo Gracias señor Herrera Por este contacto Gracias por su tiempo Que le vaya muy bien Buenos días Un gran abrazo Bania Hasta luego Igualmente Tenemos anuncios Importantes en el día En las últimas horas Han llegado 200 respiradores A nuestro país Una importante donación De Estados Unidos Y estamos ya en contacto Directo con el doctor Virgilio Prieto Jefe de epidemiología Del ministerio de salud Para hablar Acerca de esta donación Doctor Muy buenos días Nicole Rosé Los saluda Buenos días Muchas gracias Si han llegado 200 tipos Que servirán Para aliviar Digamos La falta que tenemos En el país ¿De qué manera Serán distribuidos Doctor ¿A qué departamentos? Primordialmente Lo que prima Es el El peso poblacional ¿No? La ciudad Con mayor población Con mayor demanda Y de otra También va 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 Tomarse en cuenta Yo Estimula La situación De la pandemia Y su incidencia En los diferentes Departamentos Consideremos Importante Darle a conocer A la población ¿Qué tipo De características Tienen estos respiradores? Por favor Son Según tengo entendido Muchos más modernos Yo no los he podido ver Bueno Y tampoco Los puedo calificar Esto lo van a calificar Los terapistas intensivos Pero entiendo Que son De última generación Aparte De estos 200 respiradores Que han llegado De Estados Unidos Hay otras donaciones También Que quizás Han llegado A nuestro país O van a llegar Se Se Tiene Un pedido De 500 Respiradores Que tienen Que complementar La La primera El primer pedido Y que se están Nuevamente Digamos Este Solicitando Para que lleguen En el país En el tema De equipos Doctor Para diferentes Departamentos ¿De qué manera Están trabajando Ustedes? Es decir ¿Hay lo suficiente En estos momentos? En cuanto a los espacios Insumos médicos También ¿De qué manera Se están organizando Para que todo esto Marche bien? Coordinando Con las gobernaciones Que están a cargo Del tercer nivel Y con los municipios Que están a cargo Del primer y segundo nivel Ellos tienen que ver La programación Porque son los que lo viven Y son los que ven Las necesidades reales Estos a su vez Tienen que ver Con los servicios De salud De acuerdo A la necesidad real Que ocurre En el nivel local ¿Hay equipos suficientes Para las salas De etapa intensiva? Nada es suficiente Yo quiero recordarle Que esta pandemia Ha rebasado Los países Con mayor desarrollo Tecnológico Científico De personal De capacitación No tenemos Muchos profesionales Especialistas En terapia intensiva Lamentablemente El déficit Que hemos sufrido En los últimos años Ha sido la falta De personal Profesional Especializado En las diversas Materias Que tenemos Que ahora Necesitar Doctor Aprovechamos Que estamos Conversando Con usted También Para darles Cuál es El informe Oficial Referente A la pandemia Y lo que está Sucediendo En nuestro país Actualmente Las cifras Si han bajado Si se mantienen Si han subido Tal vez Porque consideramos Importante Darle a conocer A la población También Esto Y lo que sucede En diferentes Departamentos Del país Primordialmente La paz Sigue En un ascenso Muy muy grande Potosí También Ha incrementado Aunque Las últimas Cifras Han sido Digamos Retrasadas Por falta De oportunidad De la notificación Nosotros hemos Reducido Digamos El horario De notificación Porque nos llegaba A las siete y media Luego ocho y media Nueve y nueve y media Estamos recién pasando El informe nacional Lo cual no nos parece Justo para la población Ni para ustedes Los medios Entonces hemos Reducido Esos horarios De recibir La notificación Hasta las siete y media Para nosotros Pasar a las ocho y media De la mañana Entonces es muy importante Que tengamos Que Santa Cruz Está reduciendo casos La Paz Cochabamba Y otros Este Departamentos Del occidente Están incrementando Y en general El Beni Está reduciendo Santa Cruz Digamos Consideramos Que en esta semana Vamos a ver Que posiblemente El oriente Santa Cruz Beni Y posiblemente Pando Entren ya en la meseta Y luego en la desescalada En los últimos días Doctor Se ha escuchado mucho Hablar de varias vacunas Que estarían ya disponibles Contra el coronavirus ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Hay alguna posibilidad De que el gobierno Pueda adquirir alguna de ellas Tal vez? Setenta y dos Laboratorios Están en una competencia Muy muy importante Para esto Y de ellas Por lo menos Nosotros estamos Comprometidos Con la mayoría En el caso de Oxford Que es la más avanzada Tenemos Estamos entre los Diez países Priorizados Para recibir Veinte por ciento Para veinte por ciento De nuestra población Priorizada inicialmente Y luego la compra Luego estamos Con un organismo Que se llama COVAX A través del Comenio Hipólito Unano De la Del área andina Estamos también Con el Con el OTA La organización Del tratado De cooperación Amazónica Para poblaciones Indígenas del oriente Del área amazónica Estamos en todo Lo que se pueda Incluso Si hay producción De Rusia Vamos a tener Nosotros Que ver la forma Nuestra cancillería Porque está actuando También muy Muy De forma muy importante Para lograr Los mayores convenios Y asegurar Esto para nuestra Población Lo más pronto posible Bolivia ha recibido Una importante donación Doscientos respiradores De Estados Unidos Y de verdad que Queremos agradecerle Doctor Pieta Por haber conversado Con nosotros Esta mañana en Bolivisión Que tenga un buen día Una cosa más Hemos recibido Por valor De un millón Ochocientos mil dólares Donación de equipos De protección personal Y otro Para todos los servicios De OPS Entonces No va a faltar Nada Que bueno doctor Son oraciones Muy importantes Para nuestro país Que sin duda También alivian Un poco La situación De la pandemia Gracias doctor Muy amable Que tenga buen día Vamos a continuar Con más En la revista El día de compañeros Así es Nicol Ahora yo les propongo Tener el contacto Con nuestro periodista John Guzmán Que recorre Y las calles paseñas Pero específicamente En la zona sur ¿Qué está pasando Y con quienes te encuentras? En el conocido DP4 Te comento Héctor Porque ha llegado Hasta acá La alcaldía De la zona sur La subalcaldía En todo caso Para poder realizar La desinfección Por todos estos sectores El fumigado Porque también La policía boliviana Es uno de los que Está en primera línea Y se tiene que cuidar El personal Para continuar su trabajo José Luis Los detalles por favor Buenos días Un saludo cordial A todos los televidentes Y evidentemente Personal de la subalcaldía sur Conjuntamente con personal De la empresa Fumimax Está realizando La desinfección Y la fumigación Del comando regional De la zona sur Bueno Esto se está haciendo En diferentes instituciones Y EPIs también De la policía boliviana Evidentemente En todas las instituciones En todos los centros Centros de abasto Tenemos un programa Bastante ajustado Estamos realizando La desinfección Absolutamente De todos los lugares De la zona sur Haciendo un cálculo Así rapidito ¿Cuántas instituciones Ya se habrían desinfectado? De 36 a 40 Hasta el momento Muy bien Entonces este es el trabajo Que se hace de fumigado Desinfección De las diferentes entidades policiales Además también De otros centros Como Mercados Y mucho más Querido Héctor Los Casa COVID Así les vamos a decir Están listos ya Para comenzar Con todo este trabajo De fumigación John más adelante Nos reencontramos Seguimos hablando De este fallo De la justicia Que anula La suspensión Del año escolar A ver ¿Qué dicen las autoridades A propósito de este tema? Hace un momento Estábamos conversando Con uno de los representantes De Juntos El representante del gobierno También Ahora vamos a hablar Con la defensora del pueblo La señora Nadia Cruz ¿Cómo está? Muy buenos días Bienvenida Mania Buenos días Un placer estar en tu programa A ver defensor Hace un momento Un representante del gobierno Nos señalaba claramente Que esta instancia No va a convocar A ningún sector Tal y como lo establece Este fallo En el lapso de 10 días Más al contrario Van a presentar Dos acciones Una de ellas Ante el tribunal constitucional ¿Qué opina al respecto? Esto podría tomar meses Defensora En realidad no Yo creo que Lo que sería importante Es que los asesores Del gobierno Puedan revisar la norma Y ajustarse a derechos Simplemente Primero Todas las resoluciones De acciones de defensa Llámese amparos A acciones de libertad Cumplimiento popular Todas No es necesario Que el gobierno No las lleva Son los tribunales De garantías Quienes pasan A conocimiento Del tribunal constitucional Para revisión Todas las resoluciones Esto no es una acción Que vaya a realizar El gobierno Segundo Las acciones O las resoluciones Por los tribunales De garantías Son de aplicación Inmediata En este caso Más aún El tribunal En audiencia Les ha señalado Incluso un plazo Para una de las partes Resolutivas De su De su resolución Por tanto El tribunal Ha sido claro Tienen diez días A partir del día de hoy Para cumplir Si no cumplen La resolución Del tribunal De garantías Más allá de que Continuarían En la violación Del derecho A la educación Como el Como gobierno central Pues se abre La fase De reclamaciones Ante el tribunal De garantías Para remitirlo Al ministerio público Para el inicio De procesos penales Por incumplimiento De resoluciones Constitucionales Esto es lo que Debería ocurrir Dentro de un estado Democrático Un estado de derecho Un ministerio público Que se respete En el cumplimiento De la norma Ahora Este comunicado También ha sido Emitido por parte Del ministerio de educación Ellos han señalado De que van a continuar Con esta resolución Ministerial Ahora ¿En qué queda Justamente? Todavía hay incertidumbre Mire, ya tenemos En pantalla Justamente este comunicado Y voy a dar lectura A la parte más Sobresaliente Por favor Del mismo Ya lo tenemos En pantalla Justamente Este indica Lo siguiente En este sentido Dice el ministerio De educación Y esta cartera De estado Va a presentar En las siguientes horas Un recurso De complementación Aclaración Y enmienda Por este motivo Y dado que la resolución Tiene que ser Justamente revisada Por el tribunal Constitucional Plurinacional Como dispone La constitución Y el código Procesal Constitucional Por ser Para ser convicada O revocada Es decir No es definitiva Ni final Eso dice Este comunicado Defensora ¿Es así o no? No Primero Que sería importante Que sus funcionarios Que han estado En audiencia No solo De la presidente Del ministro De la presidencia Sino del Ministerio de Educación Le informen Pues a sus autoridades Para no hacerles caer En estos errores Vergonzosos De que ya han presentado Su recurso De complementación Y enmienda Porque se presenta En audiencia No se presenta Cuando ellos quieren Se presentó En audiencia Y el tribunal De garantías Les explicó Por qué no era procedente Porque además Yo les digo Que eso que pretende El ministerio de educación Que no lo ponen En su comunicado Ellos han señalado Que van a trabajar El tema de educación En Bolivia Cuando acabe La pandemia O cuando ya hay Una vacuna En nuestro país Porque antes Consideran Que es imposible Y ahí el tribunal De garantías Lo que les ha dicho No es posible Que Bolivia Sea uno de los El único estado Entiendo en la región Que haya tomado Una medida Como la clausura Sin haber agotado Todos los esfuerzos Estatales Todos los esfuerzos Del órgano ejecutivo Para garantizar Al menos Lo mejor posible El derecho A la educación Ahora bien El tribunal Además le ha dicho Los sistemas Interamericanos La UNESCO El Comité De los Derechos Del Niño Y otras instancias Internacionales Le han señalado Al gobierno Que es su obligación Y si uno quiere Ser gobierno Además de las prerrogativas Y de lo bien Que bien pueden estar Posicionados Al ser servidores públicos Esta tiene obligaciones Y sus obligaciones No se suspenden No se No quedan En un stand-by Por una emergencia sanitaria Más bien Requiere de mayor trabajo El tribunal Les ha dicho Señores Por favor Vayan a trabajar Ajustense a la ley ¿Para qué tenemos Un Ministerio de Educación Si no va a funcionar? El Ministerio de Educación Está para garantizar El derecho a la educación No para clausurar el año Y cerrarla Y tirar la llave Les ha dicho Vayan y trabajen Y además Trabajen en el marco De la ley Evelino Signani Una ley Que está dentro Del marco constitucional Que señala Que los procesos educativos O las definiciones Dentro de la comunidad educativa No pueden ser arbitrarias Desde un gabinete Tienen que ser consideradas Escuchando a los actores Del proceso educativo Más aún Cuando los actores Sí tienen una propuesta Y el gobierno No la tiene Entonces Escuchen A los maestros No solamente Del ámbito urbano Sino del ámbito rural De ámbitos Porque hay diferencias Entre ambos lugares Escuchen A los padres de familia Del sector privado Y del sector público Tomando en cuenta Que el sector público Abarca casi al 90% Del sistema educativo Y escuchen también A los estudiantes Porque son los actores Del proceso educativo Para plantearnos A Bolivia Porque no lo ha hecho Desde marzo El gobierno Una política pública Integral Que garantice El derecho a la educación De toda la población Es evidente Que no vamos a poder Tener garantizado El derecho a la educación Como se tenía El 2019 El 2018 Porque no había Emergencia sanitaria Pero tienen que hacerlo De la mejor forma De la forma Más eficiente Y con la disponibilidad De recursos Que el Estado tiene Porque es una responsabilidad Suprema La educación Dentro del Estado Conforme señala La constitución Justamente este punto Quiero tocarlo A ver Al conocer esta resolución Y al hablar De que se garantice El derecho a la educación ¿Eso qué significa? Porque hay mucha confusión ¿No? De padres de familia De estudiantes De los propios maestros ¿Retorno de los estudiantes A las clases De manera presencial Como lo habría sugerido Una asambleísta De manera virtual ¿O cómo? Ya Muy buen punto Porque el gobierno Igual saca información Alejadísima de la verdad El tribunal Incluso Ha hecho Una fundamentación Expresa En cuanto a Que no se puede Arriesgar la vida Ni la integridad Ni la salud De la población estudiantil Retornando a las clases La Defensoría del Pueblo Ha hecho una exposición Respecto a la falta De condiciones De las escuelas Especiales en el sector público Para retornar a clases Ante una emergencia sanitaria No se puede No se puede También se ha explicado Nosotros hemos hecho Un informe especial Sobre cómo funciona La educación virtual Entre junio y julio Después de la emisión Del decreto supremo Cuarenta y dos sesenta Y los pocos avances Que hubieron En cuanto a la educación Semipresencial O la educación a distancia Lo que le ha dicho El tribunal es Busquen otras metas Otras alternativas Yo reitero No para llegar A la culminación Del proceso curricular Que estaba previsto Para el dos mil veinte Porque es imposible Pero para hacer Los mejores esfuerzos Para llegar A un máximo A lo mejor posible Y no solamente A través de educación virtual Utilicen los otros medios Incluso Una de las La vocal La vocal La vocal de la sala Constitucional primera Ha hecho referencia De que hace veinte años Cuando el ministro de educación Era vicepresidente Se había implementado Educación a distancia A través de las radios Y le han preguntado Y le han preguntado A los representantes Del ministro de educación ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué desde marzo Hasta agosto No lo hacen? ¿Por qué desde el treinta y uno De julio Que se genera el cierre Del año escolar Con esta fecha De la resolución Hasta el diecinueve de agosto No lo hacen? ¿Por qué no existen Medidas reales Más allá de una nota De prensa Más allá de una conferencia Medidas reales Actos administrativos Firmes Que nos digan ¿Por dónde es que va a acabar El derecho a la educación En nuestro país? Entonces por eso reitero Lo que les he dicho es Vayan y trabajen No esperen A que acabe la pandemia Bolivia necesita garantizar Sus derechos en este momento Más allá de la emergencia sanitaria Es decir No se retorna A clases presenciales Eso no es No se ha definido así Incluso expresamente Se ha dicho Que no se podía volver Durante la emergencia sanitaria Porque no hay las condiciones Pero que si el estado Tiene que buscar Otros medios Y agotar Todos sus esfuerzos Para garantizar De la mejor forma El derecho a la educación Mientras tanto Defensora ¿Qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes En este caso Yo le digo Lo que el tribunal También ha definido Y que los ministerios No han podido Absolver Es Que están sufriendo Todavía se sigue Sufriendo una violación Al derecho A la educación Porque no te pueden cortar Un proceso educativo Porque tú cuando sales Bachiller y quieres ir a un proceso Al sistema universitario No vas a tener Las mismas condiciones No tienes Una suerte De nivelación Por parte Del sistema De educación Regular Para poder acceder No lo tienes Entonces tienes que tener Un proceso de nivelación Tienes que ir con las condiciones Tienes que ir con conocimientos Lo mismo Se aplica Para el muchacho Que está O el niño Que está en tercero De primaria Y tiene que pasar A cuarto Tiene que tener Una fase De pase De adquisición De conocimientos No se puede Simplemente Dejar a la suerte Como se lo ha hecho De que los padres Vean educación Cursos alternativos Que vean formas De nivelación Alternativas Esa es una responsabilidad Del Estado Y el Estado No puede Desentenderse Lo que les ha dicho Es acá vamos A cesar La violación Que se ha cometido En cuanto al derecho A la educación Y vamos a actuar Seriamente como Estado Y ustedes como Estado Como Ministerio de Educación Van a convocar A los actores Para que después Tengamos claridad Respecto a lo que va a pasar Con la educación De nuestras hijas De nuestros hijos En nuestro país Porque reitero No puede ser que Bolivia Simplemente Haya clausurado el año Y haya dejado En una nebulosa A toda la población estudiantil Hay que asumir Las responsabilidades Que se tienen Desde la función pública En este caso es Dar educación A la población Defensora Comprendemos bien Lo que nos señala En términos generales Pero me voy a poner En el rol En el lugar De una mamá ¿Qué voy a hacer Con mi hijo En este tiempo entonces? ¿Qué hago? ¿Tiene que volver A pasar clases? ¿Continúo En algunos establecimientos Educativos Por ejemplo Con el tema virtual? ¿Qué hacemos Como padres? Bueno Lo que se le ha dicho Desde la sala Constitucional primera Es que eso tiene que Sí calificarlo El Ministerio de Educación Pero tomando en cuenta Que la resolución De clausura Ha quedado sin efecto Por disposición De la sala Constitucional primera Es decir Se retorna Al proceso educativo Se retorna A las clases Virtuales Y semipresenciales Por eso también Es que el tribunal Le da 10 días Educación virtual No ha funcionado Para todos Y eso hay que ser honestos Y hay que ser claros ¿Es una responsabilidad financiera Por parte del Estado? Sí Entonces hagan los esfuerzos Para dotar Para que todos puedan tener acceso Y donde no se pueda Utilicen otros métodos Pero utilicenlos Impleméntelos ya Bolivia necesita educación Ya en este momento No podemos esperar la emergencia Muy bien Está claro entonces Que presencialmente No podría ser Por la situación De la pandemia ¿No? Defensora Para ir cerrando Por favor No me quiero ir Sin hacerle Conocer estas quejas De los propios padres De familia Resulta que en algunos Colegios particulares Están continuando Con las clases virtuales En algunos Por decisión De los padres Defensora Pero en otros Lo están haciendo De manera forzada Es decir Con amenazas El próximo año No vamos a recibir A su hijo Por ejemplo Si usted no continúa Además Les están cobrando extra Por la plataforma virtual Y se tendría Que también ayudar Eso también ha sido Observado por el tribunal Los representantes Del Ministerio de Educación Han señalado Que estaban pues Contentos Porque se estaba Garantizando el derecho A la educación En el ámbito privado Porque las plataformas Virtuales Seguían funcionando Y ahí Nos ha llamado Sobre atención ¿Por qué? La educación privada Debe responder Al diez por ciento Reitero Del sistema educativo Diez por ciento El resto Es educación pública Es decir Que el noventa por ciento Al Ministerio de Educación Le alegraba Que no está teniendo Acceso a ningún tipo De educación Ahora Yo comprendo Muy bien La demanda De los padres De familia Y yo estoy De acuerdo Con ellos Estoy totalmente De acuerdo ¿Y cuál es la posición De la Defensoría ahí? Igual El Estado Tiene que hacerse cargo El Estado No puede liberalizar Y no le puede dejar Al padre De familia Frente a la unidad educativa Que evidentemente No hay una igualdad En cuanto a negociación No existe Porque la unidad educativa Tiene el poder De inscribir De mantener al hijo De darle la nota Y demás No está en igualdad De condiciones Entonces ¿Qué corresponde? Dejar solo al padre En una negociación O que el Estado Como rector En el tema de educación Asuma la rectoría Asuma la fiscalización Y como ha señalado Ya un tribunal de garantías Dentro de nuestro país Es el Ministerio de Educación Quien tiene que fijar Las reglas claras Respecto Al tema de pensiones Respecto A las garantías O los derechos Que tienen los estudiantes Dentro de la unidad educativa No te pueden obligar A asumir Unos ciertos costes Que evidentemente Tú no vas a poder correr Y si no puedes correr Con esos gastos No te pueden limitar No te pueden sacar Del sistema educativo Y eso tienen que entenderlo Acá Si bien las unidades educativas Privadas Tienen fines de lucro Es muy evidente Aquello Lastimosamente Son Lo que están haciendo Es prestar un servicio público El servicio público De educación Y al ser un servicio público De la educación Existe más razón Para que el Estado Intervenga No por el padre No por la unidad educativa No Es por intervenir Por la niña Niño o adolescente Que está yendo A ese proceso educativo Para que no Ni se le condicione Ni se le coarte Ni se lo amenace Dentro de su unidad educativa Eso es lo importante Ahora Entendemos que existen Otras acciones Constitucionales Relacionadas Justamente al tema De pensiones Nosotros tenemos Una posición técnica Y al igual que En esta acción No hemos sido Como demandantes Como mal señala También Estos ministerios Del gobierno Transitorio Hemos sido En calidad De amicus curia Amicus curia Son los amigos De la corte Que dan una fundamentación En el marco nacional E internacional En este caso De derechos humanos En el derecho a la educación Vamos a ir también Con amicus curia A dar nuestra opinión Como defensoría Del pueblo Reitero Ajustados A los marcos Internacionales Y nacionales Muy bien defensora De derechos humanos Muy bien defensora Le agradezco por su tiempo Por hablarnos de este tema Todavía hay incertidumbre En los padres de familia El gobierno dice una cosa La justicia dispone otra ¿Qué va a pasar Con la educación en Bolivia? Es la pregunta Que todos nos hacemos Gracias por su tiempo Que le vaya bien Gracias Vane Tenemos más en el día Fuertes vientos Hace mucho frío En Santa Cruz Y la imagen Que le vamos a mostrar A continuación Pareciera un campamento Pero en realidad Es que la gente Ha pasado la noche En este lugar Para poder Obtener documentación El Mundo Gutiérrez Nos va a ampliar La información Adelante Nicole Estamos oscilando Entre los 9 y 10 grados En la ciudad de Santa Cruz Y esta es la situación Que hace instantes Le mostrábamos En un avance Porque prácticamente Es un campamento El que se ha instalado Fuera del Sejip Del Cuarto Anillo Por parte de personas Que han tenido que pasar La noche aquí Soportando el frío La lluvia Y los fuertes vientos Que también amenazaban Con desarmar Algunas de las carpas Que se montaron Aquí en este lugar Y que estamos viendo En este momento En las imágenes Nos comentaban Que bueno Ellos han tenido Que soportar Todo el frío Algunos han sufrido Más que otros Debido también A las condiciones Que se dan Por parte de cada persona Que viene a esperar Aquí en el lugar Y de verdad Que se hace complicado Vamos a conversar Con este señor Que se encuentra Justamente Atendiendo su carpa Aquí ha montado Señor Buenos días ¿Desde qué hora Esperándose? Estamos desde el día A martes ya Ah bueno Ya hace dos días Entonces Hace dos días Para que nos atiendan Jueves Pero igual no llegamos A que nos atiendan Genio usted Para quedarse a dormir aquí No hay más Como quedarse aquí Tenemos que irnos Darnos modos Para quedarnos a dormir Porque si no No sacamos nuestro documento Usted no tiene un camping Como otras personas No No tengo No cuesta Hay plata No hay trabajo Con esta cuarentena Igual Ha tenido que ingeniárselas ¿Está solo usted aquí? Sí Solo Bueno Complicada la situación Muchísimas gracias señor Como le decía Nicole Estamos fuera del Segir del Cuarto Anillo Donde hay una extensa fila También afortunadamente A esta hora Ya ha dejado de llover Pero hay mucho viento El frío se siente Bastante Y es complicado De verdad Porque la tensión Solo es de 8 de la mañana A 1 de la tarde Y esto de verdad No es suficiente Porque también Se está trabajando Solo al 50% De la capacidad De estas oficinas Del Segir Lo que lleva A que la población Tenga que esperar Por días Soportando estas condiciones Como estamos viendo Incluso Están durmiendo aquí Con algunas frazadas A esta hora de la mañana Y es complicado De verdad Porque todavía No es hora De que abra el Segir Entonces La gente tiene que esperar Lamentablemente Nicole Edmundo Que complicado Y lamentable Esta situación En un próximo contacto Por favor Le propongo Si es posible Conversar Que dicen las autoridades Del Segir Para conocer Si realmente Son personas Que van a realizar La documentación La que están Y si conocen De este Lo que está pasando Atrás precisamente De las oficinas O son tramitadores Porque también Nos ha llegado Esa denuncia Hasta nuestro canal Además de que estarían Aparentemente Atendiendo Y dejando Ingresar a personas No por la Puerta oficial De entrada De las oficinas Sino por la parte De atrás Entonces son Son denuncias Que nos llegan Hasta nuestro canal Y que debemos Preguntarle A las autoridades Del Segir Para conocer La realidad De la situación Y mostrarle Estas imágenes De lo que está pasando En Santa Cruz A historia de la mañana Donde la gente Está durmiendo En carpas Para poder Obtener Un cupo En el Segir Gracias Edmundo Hasta un próximo contacto Entonces para conocer Que dicen las autoridades Del Segir Por favor Hola, 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 hola Bolivia ¿Cómo están? Comienza con una sonrisa De oreja, oreja Leila, querida Bienvenida a nuestro sector Del desayuno En tan solo Cinco minutos Apareció fantasmín Me he sentido Como la compañía Manuel, yo vi compañía ¿Cómo están chicos? ¿Qué vas a cocinar? Vamos a preparar Huevos cremosos Huevitos cremosos Y un jugo totalmente diferente Les aseguro que no lo han probado Bastante nutritivo Y no tengan miedo De esta combinación Empezamos entonces Tres, dos, uno Fácil Vamos Mantequilla No aceite Y vamos a colocar En este caso Cuatro bolitos Y no vamos a revolvernos Por un tiempito Porque tiene que ser cremoso Y no hay que vuelto Clarita Vamos Mientras tanto Leila Me ayudas Por favor Voy a colocar Tostaditas Tengo que chequear Ahí al paso Exacto Tienes que echarle un ojito Miren Comienza a volverse Blanca la clara Y bien comienza A cocinarse Recién vamos a Mezclar Tratando de no romper Las yelas Ah en el mismo sartén Ahora me salió Estas discotecas Estos boliches No son esa música así Y ves ahí Es como están bailando Yo ya no me acuerdo Que boliche A la fiesta La última vez Que salimos Para carnavales Si, si Creo que todos Miren Ahora si Cuando ya está comenzando A cocerse todo Recién reventamos La yema Sacamos del fuego Este es el secreto Y lo seguimos O sea No es constantemente El sartén en el fuego Baja la temperatura Y colocamos nuevamente A que se siga cocido Ahora colocamos Un poco de crema de leche Crema de leche con huevo Que loco Manolo chef Crema de leche Que espectacular Tienes que probar Solo es Y ahora si Vamos a Dejarte Bailando Bailando Falta un poquito más Vámonos con nuestro jugo ¿Qué vamos a hacer? Tenemos leche Leche Vamos a colocar Tengo higos 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 Frescos o secos Frescos Higo fresco Media tacita de avena Con cáscara y todo el higo Con cáscara y todo Bárbaro Proviamente lavados Vamos a colocar Dos cucharadas aproximadamente colmadas De mantequilla de maní Si no tenemos mantequilla de maní Maní Mantequilla Y licuamos Mientras tanto Vemos los huevitos Manolo está loco Está mezclando higo Con mantequilla de maní Leche ¿Qué más? Avena 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 más Bueno Miren Ahora si Vamos mezclando estos huevitos Sacamos del fuego Ahora si Nuevamente Ese es el pequeño sorprendente Ir con el fuego Y sacarlo Dejar que se Muy bien Hay que tomar esa recomendación Croquilla Ahora si Están las dos tostaditas Dos más por favor Mientras voy haciendo esto Quiero aprovechar Y mandar un saludo ¿A quién? Gran amiga que se encarga En realidad Desde el aspecto personal Priscila Que está de cumpleaños Gran amiga Priscila Portugal Feliz cumple Espero que la pases Es quien le perfila las cejas ¿No ves? Si, si Si es la que se encarga De mimarme cada semana Me hace unos masajes Así increíbles Espectacular La verdad es que sí Manolo entra solo con la toallita No, no No me lo imagino Manolo solo con la toalla No, porque tampoco Pasa eso Estamos colocando quesito Queso muzarella Qué rico ¿Ya? ¿Para qué? Para que vaya derritiéndose Quiero que vean este huevito Súper, súper cremoso Eso ya está Vamos a terminar con un toque de sal Tenemos tiempo Dos minutos y por demás Un toquecito pequeño de sal Qué buen tema No mucho Recuerden que no es bueno consumir mucha sal Es mi tema Una mezclada más Vamos a colocar en este caso Tomillo Pueden colocar orégano Pueden colocar romero La hierba Mejor romero El tomillo es bastante bueno Mejor poner el romero El oregano no me gustaría École Ya están las otras tostaditas Vamos a colocar las muchas Gracias Leila Nuevamente quesito muzarella Y encima de esto van a ir nuestros huevitos cremosos Qué rico que está Richard ¿Qué te parece tu opinión por favor? Lo quiero probar Por favor Leila Si me trae un poquito más adelante Para poder hacer La evaluación correspondiente De este riquísimo Por favor Le vamos a llevar Porque me llama la atención Claro Huevos con crema Además el jugo que tiene Avena Higo Mantequilla de maní Leche Quiero probar Nunca lo pruebo Me llama mucho la atención Tienen que probar Miren Ahora si hemos terminado Vamos a limpiar un poquito Nuestro plato Muy bien Muy bien Siempre es importante Limpiar el platillo Así es Tenemos huevitos revueltos Con nuestro jugo Bastante, bastante nutritivo Y más adelante Nuestro plato fuerte Claro que sí De la mano de la Suprema Vamos a utilizar Y hacer pasta con pollo picante Realmente picante Un pollo espectacular Toda la mano Bárbaro Muy bien Gracias Amadolito Gracias chicos De esta manera Hemos terminado nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Atención a la paz Porque este viernes Inicia el mega rastrillaje John Guzmán A ver cuéntanos Cómo va a ser este trabajo Seis días En dos fines de semana Es lo que se va a realizar El rastrillaje En la ciudad de La Paz Y estas son las brigadas Que van a llegar Hasta los domicilios Domicilios ya identificados Por trabajo en coordinación Con el INE El ingeniero Cristian Está con nosotros Para explicarnos Lo que va a pasar En estos días Ya durante los próximos Seis días Seiscientas brigadas De salud Conformadas por personal Del gobierno municipal De La Paz Del servicio departamental De salud Y las fuerzas armadas Y la policía nacional Se acercarán Al cuarenta y tres por ciento De las viviendas Del municipio de La Paz Aproximadamente Cuatrocientas mil personas Vamos a abarcar Y tomaremos contacto Con las cabezas de familia En las puertas De los domicilios Para identificar La posibilidad De que exista Algún sospechoso Prohibido en su vivienda Ingeniero No a todos Se les va a hacer La prueba rápida No, no, no Solamente aquí Los pacientes Que tengan Asintomatología COVID Porque no tiene Mucho sentido Paciente asintomático La prueba rápida No identifica Posibilidad de COVID Si es asintomático Tiene que ser necesariamente Asintomático Para purificar Las cargas virales Que tengan estos pacientes Actualmente también Se ha identificado Domicilio a domicilio ¿Quiere decir Que si una casa Toca en el timbre El otro no No quiere decir Que se han olvidado No, no, no En absoluto Se ha hecho un trabajo Con el INE Y con el Instituto De Geografía Militar Y el agente De planificación Del municipio Y ya se tiene Toda la cartografía Con las viviendas Que se van a llegar O sea, el funcionario La brigada de salud Ya sabe a qué viviendas Debe llegar Para tomar las pruebas Muy bien Ahí está entonces Lo que están haciendo En este momento En el rastillaje No es chatear Para que mala interpretación Que se pueda dar De ciudadanos Sino de forma real Se están tomando Todos los datos Y registros Que va a ir a un sistema Para que la gente Sepa a qué casas Se han llegado No a todos Se va a realizar Evidentemente La prueba rápida Y no a todas las casas Van a llegar En determinadas zonas John, breve por favor ¿Qué pasa con aquellas personas Que no quieran abrir sus puertas? Bueno, es precisamente Que las brigadas Van a reportar A través del sistema De una aplicación Que ellos tienen Registrado ya Y va a ser en tiempo real Bien, John Gracias por la información Así se va a realizar Este mega rastrillaje En La Paz En directo Hasta la Plaza del Estudiante En Santa Cruz ¿Qué sucede ahí? Edmundo Gutiérrez Adelante Nicolás, dos árboles Se han caído Producto de los fuertes vientos Y la lluvia El primero Un toborochi Que ha terminado Aplastando una caseta Un pequeño kiosco Que se encontraba A este lado también De la Plaza del Estudiante Ha quedado totalmente destruido Y el mismo Bueno, tenía algunas cosas Dentro Que imagino Que es de alguna señora Que todos los días Salía a vender Porque tiene incluso Cajas de soda Tiene algunas galletas Entonces, bueno Es lo que ha provocado El clima Y detrás Hay otro árbol más Que se ha caído Que esperamos poder Mostrárselo también Pero en verdad Es que el clima Está haciendo estragos En Santa Cruz Y la cámara Está moviéndose Para poder mostrarles El otro árbol Que también se ha caído Al otro lado Como lo estamos viendo De verdad Que es una situación Bastante complicada La que se está viviendo En Santa Cruz Afortunadamente No ha caído A la avenida Pero también Es un perjizo Como le mostraba Porque ha destrozado Una caseta Un pequeño kiosco Nicol Esta información De verdad De lo que está sucediendo En Santa Cruz Fuertes vientos Que provocan caída De árboles Por favor Tome muy en cuenta Las recomendaciones Que le estamos dando No estacionar Su vehículo Debajo de árboles También A la hora De caminar Por algunos lugares Calles también Tome en cuenta Por favor Lo que está pasando A la historia de la mañana Sugerencias Por favor En Bolivisión Si quiero agradecer Estamos ofreciendo Todas las garantías De bioseguridad Para que tú te sientas Segura Pero también Preciosa Y esta cola alta Con una trenza Muy de moda Ya sabes Estas dos opciones Que te he presentado El día de hoy Vamos a una pausa Una al día Ya volvemos con más Nueva imagen Fideos La Suprema Un envase Mil sabores Ahora sí Comencemos con la receta Del día de hoy Pasta Con pollo picante Sencilla la receta Y súper fácil Querido Me parece muy bien Querido Manolo Vámonos con la recetita Por favor Vámonos con la recetita Cuando usted quiera Señor director Para la pasta Con pollo picante Vamos a necesitar Fideos La Suprema Pechugas de pollo Pimienta de cayena Paprika Queso crema Crema de leche Pimienta Ajo sal Y mantequilla Listo Sencillísimo Barato Y súper súper rico Mira ¿Qué hacen? Tenemos mantequilla Estamos calentándola Tiene que estar bastante caliente Y por este lado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un poco de aceite En un recipiente Vamos a colocar Pimienta de cayena Que es lo que nos va a dar El toque picante ¿Cuánto estamos colocando? Dos cucharillas Vamos a colocar Paprika Permítanme un segundito Claro Vamos a mover esto Vamos a mover esto un poquitito Eso es Para que tú puedas mezclarlo Muy bien Tenemos nuestra pasta Vamos a colocar acá Pimienta Y vamos a colocar igual Un poco de sal Entonces nuestras Tenemos nuestras especias Con un poco de aceite Que se vuelve una pasta Y esta pasta La colocamos dentro del pollo Toda la pasta Todos los condimentos Dentro del pollo Tenemos pechuguitas Que están cortadas Este pollo va a ser Bastante, bastante picante Creo que no te gusta mucho A ti el picante No como el picante Sí Es que más aprobable Me afecta a la garganta Sí Econ Entonces ¿Qué hacemos? Ahora sí Volvemos a nuestro sartén Con mantequilla Y vamos a hacer cocer un poco La pechuga de pollo Que está filetada Perdón que me da la mano Perdón Gracias Ahí está Dejamos que vaya cociéndose De a poquito Y vamos a incorporar ajo En todo caso Si no tenemos ajo En pasta Colocamos dos dientes de ajo Machucados Y suficiente Ahora sí Va a ir tomando Temperatura esto Mientras tanto Tengo por acá Cocida mi pasta Obviamente La suprema Que todo esto Lo vamos a meter Junto con el pollo Bastante, bastante cremoso ¿Verdad? Entonces ¿Qué les parece Si nos quedamos acá? Únicamente vamos a colocar La crema de leche Después Y nuestra Y nuestro queso crema Todo lo mezclamos Porque va a ser Un menjuge espectacular Eres tan fácil Haces cosas tan fáciles No, no soy fácil No, no soy fáciles Y sencillas No, me lo entiendo Es verdad En menos de 5 minutos 8 con 40 Tenemos más que compartir Con ustedes Este sector es auspiciado por Nueva imagen Fideos La Suprema Un envase Mil sabores Hay situaciones bastante complicadas Que tienen que ver Con el sistema de educación En nuestro país Se dice una cosa Se dice otra Se se debate Y diferentes puntos de vista Preocupación por parte De los profesores De los padres de familia Y también de los alumnos Porque hace algunos días Nosotros conversábamos Con Campanita Una gran amiga Colegiala nuestra Del programa Y nos decía Bueno, que recién se había enterado Y que se había suspendido Del año escolar Y bueno, cambió toda su agenda De aquí hasta el fin de año Pero ahora se entera De que bueno Podrían volver las clases Qué complicado Campanita Tú y tus compañeros Están reunidos En este momento A través de De una reunión virtual Y tiene un tipo Petitorio además Con relación a lo que está pasando En el sistema educativo Campanita Bienvenida Bienvenido Gracias tío Richard Quiero decir que he convocado A todas las clases Aquí estamos Con la mesa directiva Del primero de primaria Aquí como vicepresidente El magusino Y luego está El papiño También como secretario De actas Tesorero De diestas infantiles El todólogo Aquí papiño Buenos días Señorita presidenta Gracias Vamos con El primer Por comienzo A la reunión Por favor Para el pleno Petitorio Exigiendo Nuestros derechos Nuestros derechos Por favor Ya Luego Petitorio Curso Curso Primero Primero De la escuelita Mexicano De la sobrera El fundador Macario Cadena Primer punto Primer punto Vamos a reprobar O vamos a pasar Del curso Con excelencia No entendemos Segundo punto ¿Qué pasará Con el recreo Que nos dan Nuestras mamás? ¿Será acumulable O se convertirá En un alginaldo Para diciembre? Tercer punto ¿Qué pasó Con nuestro desayuno Escolar? ¿Llegarán nuestras casas Por delivery? Punto Número cuatro ¿Qué sucederá Con el tiempo Del recreo Que tenemos En el colegio? ¿Será acumulado El año? ¿Tendremos Un mes de recreo? Número cinco Exigimos vacaciones De invierno De manera inmediata Punto número seis ¿Cuándo pagarán El bono Juancito Pinto? Y me estaba olvidando Queremos exigir Que nuestros profes Aprendan a utilizar Internet Que no nos pidan Ayuda Y que por sobre Todas las cosas No se frisen Y sobre todo Número cinco Para finalizar Número cinco Digo número nueve Para finalizar Y como punto fundamental Queremos una aclaración Vamos O no vamos A pasar clases Gracias ¿Qué dicen chicos? Yo sí El sindicato De alumnos De primeros De primeros Si vas a pasar clases No vas a pasar clases Que pasa Tanta tarea Y me he hecho contratar Por mi ser privado Y yo te puedo ¿Qué decir? Dice el ministro Dice Como americano Como americano ¿Por dónde se puede? Caramba ¿Por dónde se puede? Yo Puesto dos más dos Cuatro 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 Ocho 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 Entonces pónganse Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo Por favor Yo primera vez Que había pasado de año Sin reforzamiento Sin desquite Tampoco Con nuestros sentimientos Y Eso A él casi Lo reprueban En kinder Porque era muy fregado Pero le habían dicho Que ya había pasado Yo les he contado Y luego A la noticia No Tiene que pasar Tienen un derecho A la educación También tengo derecho A la información Porque nos dicen Una cosa Y luego nos dicen No sé Ya perdemos la chimotrufa Que sí Que no Así Bien A ver Tío Sí Aclaranos Porque vos primero Me has dicho Has pasado de luz Sí 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 Bueno Pero Un día se dice una cosa Otra día otra cosa Esto ya es parte De las autoridades No es culpa De responsabilidad nuestra Nosotros tenemos la cosa Bien confusa Voy a repetir El pliego petitorio ¿Les parece? Chicos A ver Porque algunos padres De familia Me han dicho Por favor Queremos nuevamente Que enfaticen En el tema del pliego petitorio Porque queremos escuchar A los alumnos Y a los niños Punto número uno Voy a reprobar O voy a pasar De curso con excelencia Punto número uno Del pliego Punto dos ¿Qué pasará con el recreo Que me da mi mamá? ¿Será acumulable O se convertirá En un aguinaldo? Punto número tres ¿Qué pasó con nuestro Desayuno escolar? Llegará a nuestras casas Por delivery Punto número cuatro ¿Qué sucederá Con el tiempo Del recreo Que tenemos en el colegio? ¿Es acumulativo Para el año? Dice Punto número cinco Exigimos vacaciones De invierno De inmediato Punto número seis Atención ¿Cuándo nos pagarán El bono Juancito? Punto Punto número ocho Queremos exigir Que nuestros profes Aprendan a utilizar Internet Que no nos pidan ayuda Y que por sobre todo No se queden frisados En la pantalla Punto número nueve Qué largo este pliego Para finalizar Y como punto fundamental Queremos una aclaración Si seguiremos o no Pasando clases Atentamente los alumnos Del curso Con su presidenta Y ustedes debatiendo Hay cada uno de estos puntos Que me imagino Al hacer el pliego Están plenamente de acuerdo Y reciben el respaldo De otros alumnos De otros chicos ¿No es cierto? Campanita chicos No te escucho nada Hermano Ahora Una cosita también Digamos No Este Por Por haber aprobado De año Y todas nuestras tías Nos han dado Algunos obsequios Unos regalos Ahora tenemos que devolver ¿Cómo es eso? Hay que devolver ¿Por qué hay que devolver? Si ya nos han regalado No, pero es que tampoco Reclamos al ministro A la defensora Del pueblo Porque ya nos han dado Han cambiado las cosas Esto está Esto está en función Al resultado De sus notas De su De su libreta De calificaciones Así que hay que esperar Hay que devolver Mientras tanto No se escucha Este Alumnos Se escucha a Bagú Ustedes deciden Que los profesores Aprendan a utilizar Internet Y ustedes no saben No, una cosa Es que los profesores Han aprendido A silenciar Y a Bagú Siempre le silencian Pero luego Primero nos dicen ¿Cómo se silencia? ¿Les hemos enseñado? Los he ido mal Luego cuando silenciaban Los profesores No sabían manejar nada Bueno, chicos Yo los invito A que sigamos Debatiendo otro día Será importante Para ver Si son aceptados O no Estos puntos De su pliego De su pliego Petitorio Que ustedes Han realizado Bueno De momento A revolver Los regalos Los de la promoción A devolver Los anillos Por ahora Eso es Por ahora Queda aquí El debate En pausa Volvemos enseguida ¿Pero vas a hacer el platito? Terminado nuestro platito Miren Pasa cremosa Con polio picante Y terminamos con tomillo Y terminamos el platito En realidad Bastante fácil Y sencillo Sin menos de 5 minutos Ustedes pueden tener Este plato Delicioso en casa Es y si Tenemos más En Santa Cruz Chicas Si han bajado Las temperaturas En todo el país Y en otras partes Del mundo Y la verdad Que a mi me hizo Mucho frío Y estoy extrañando A alguien A doña Chachi Por favor No piense mal Vamos a llamarla Doña Chachi ¿Dónde estará En estos momentos? Doña Chachi Ya la veo Doña Chachi Ya la veo ¿Dónde se encuentra Doña Chachi? Ay, esta pelada ¿Qué querrá hasta ahora? A ver ¿Hola? Ayer estaba en los Estados Unidos Doña Chachi Hoy ¿Dónde se encuentra? Hola Nicolita Mi bella Estoy aquí en Canadá A ver si te voy a ir Hasta hace frío Aquí Nicolita Hasta hace frío Doña Chachi Estoy en Canadá Nicolita Me he venido de Miami A Canadá Rapidín Con le cuento Ay Dios mío Doña Chachi ¿Qué es esa pinta de frío? Porque la veo de gafas Nicolita Lo importante Estar en el país No importa Y la pinta Es lo de menos Pero las gafas Son de Doña Chachi Siempre mi bella Espérame No me cuelgue Doña Chachi Ahorita ya le voy a colgar Un ratingo Nicolita Ya me voy a ir a mi casa Ya que está allá en Canadá De una vez Quiero conocer su casa Por eso pues Le estoy diciendo Déjeme que entre a mi casa Un ratingo Y después le llamo ya Vaya, vaya Doña Chachi Chao, chao, chao No me cuelgue pues Doña Chachi Bueno Mientras tanto En Bolivia Se registran bajas temperaturas Y también en Santa Cruz Doña Chachi Ya está llegando a su casa Ay, Doña Chachi Qué bella Esa casa Muchas gracias ¿Cuándo va a venir a visitarme Decirte vos Estés en mi casa Aquí en Nueva Zelanda? Eso estoy esperando Que me invite A Canadá A Canadá Depende de vos Que parezca Ahora en que me voy a sentar Oiga y él Y él nos trata Por su casa ¿No? Adentro No me está criticando Mi casa ¿Acaso usted tiene casa En Nueva Zelanda Mi bella? No Tiene gotera Doña Chachi Ay Nicolita ¿Qué es ese? Semejante residencial Y está en Nueva Zelanda Y tiene gotera Nicolita ni más Se le vamos a poner Un balde mi bella No Qué vergüenza Doña Chachi No importa Lo que se hace en Santa Cruz Se hace en Canadá Se hace en Nueva Zelanda Mi bella Pero tranquilo No me voy a mojar Nicolita ¿Para qué me está llamando usted? Yo quería ver su programa No quería que esté hablando ahí conmigo No Para ver la situación O sea En Santa Cruz También hay muchas goteras En las viviendas Y allá también ¿Qué fue con el caráhuac? Deciste vos Nicolita Que he conocido a alguien Por Facebook Y ahí lo vemos Voy a conocerlo más tardecito Le aviso que tal Porque es de Miami Feo Nicolita mi bella ¿Y su paraguas? ¿Qué pasó? Se olvidó ¿no? Usted creo que se olvidó su puerta No sé ¿Qué? Está abierta Es que para que pase la gente Nicolita no conozco a nadie En este país Se va a entrar más frío Así doña Chachi Me corta mi bella Oiga doña Chachi Pero usted ha salido de taco ¿No? Usted le dijo algo Antes muerta Que sencilla mi bella Ya usted no sabe Si puede encontrar aquí El amor en Nueva Zelanda Mi bella Bueno ¿Cuándo me va a invitar Junta? Pero vengase Pues pida permiso En su trabajo Y se viene con todo Digo yo le pago el pasaje ¿Ya mi bella? Bueno Un besito Nicolita Disculpe ¿Qué titula? El paraguas Para que no me moje Que se moje la casa Pero yo no me voy a mojar Si estoy saliendo A nivel nacional mi bella ¿Ah? Un besito Nicolita No, no se va ¿Ya qué consejo nos da? Hace frío en todo el país Yo, mi primer consejo Es que se busquen cortejos Fuera del país Porque a veces uno No lo encuentra en el país Pero está afuera Así que la voy a invitar A usted para que se encuentre A uno aquí en Iberia ¿Ya? Si vienen de besita ¿Qué hacemos? Bueno doña Chachi Gracias por acompañarnos Siempre es un gusto Poder pasar con usted Tiempo La extraño ¿Cuándo vuelve a Bolivia? Cuando me den la hora Nicolita Y usted sabe Que yo voy a recorrer El mundo ¿Ya? Gracias doña Chachi Bueno Tome sus previsiones No sé mucho frío En Santa Cruz Héctor ¿Cómo se abriga En este frío? Por favor Aparte de la chompa No sé Besito caliente Algo por ahí ¿Qué dices? Chao, chao, chao Nos vemos Cuídense Me encantó La casa de doña Chachi Sin puerta Y el cuadro blanco Te decía Te decía Te decía ¿Cómo te abrigas? Y mañana Vamos a dar unos tips ¿Cómo nos abrigamos en la paz? ¿Les parece? No hay tiempo Chao Chao doña Chachi Chao Todas las mañanas Que entra por mi ventana El Señor Sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días de alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días Señor Sol Buenos días a todos los 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 días a todos los